Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino Plataforma Educativa El Nuestra.online Recurso Pedagógico para Educación Primaria Cuarto Grado Buenos días chicos, nuevamente nos vemos por aquí por este video Vamos a presentar nuestra clase de nuestra tercera competencia para poder hacer nuestra evaluación como bien Vamos a comenzar con nuestro ejercicio de calentamiento, recordemos que es de forma descendente, ok Vamos a comenzar con el cuello rotando, uno, dos, vamos a hacer cuenta de dos para hacerlo más rápido y dinámico Uno, dos, uno, dos, hacia adelante, uno, dos, muñecas, uno, dos, muy bien Giramos el tronco, uno, dos, inclinamos el tronco, uno, dos, lateral, ahora vamos al frente y atrás, uno, dos, rodillas, uno, dos, dos más Muy bien, ahora con el tobillo, uno, dos y uno, dos Esto lo debemos hacer siempre ante cualquier actividad Debemos calentar y hacer un pequeño trote rapidito Muy bien Luego de hacer nuestra actividad vamos a ubicar cuatro puntos para hacer nuestro circuito con cuatro estaciones En nuestra primera estación vamos a realizar talones a los glúteos, vamos a colocar lateralmente Colocamos las manos atrás llevando los talones a los glúteos De esta manera nos vamos a la siguiente estación donde vamos a hacer salto de rana con las manos sobre el cuello Uno y dos O podemos colocar nuestras manos aquí ya que la actividad con el ejercicio es salto de rana propiamente Y colocamos nuestras manos llegando hasta abajo Nos vamos a la siguiente estación y vamos a hacer, porque si hay una extensión de todo Las niñas podemos colocar las rodillas sobre el suelo y vamos a bajar completamente lo que es el tronco y muro Los varones podemos acceder completamente Nos vamos a la siguiente estación y simplemente ubicados donde estamos vamos a saltar adelante y atrás Derecha e izquierda Podemos hacer varios ejercicios que nosotros podamos investigar o los que recordemos en nuestras clases presenciales que hacíamos aquí en nuestra Nos vemos, espero que la haya gustado su meta Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino Plataforma Educativa El Nuestra Punto Online ¡Gracias! 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 Gracias.